Dos personas que no querían que yo estuviera en hoy, porque las opacaba, porque les hacía sombra. A estas ofensas, a estas calumnias en contra de mi persona, la premisa de que nada justifica el maltrato. Nuevamente el nombre de Andrea Legarreta ha salido a relucir, pues recordemos que durante el paso de Anet Kuburu dentro del programa Hoy, las cosas llegaron a ponerse bastante álgidas. Dos personas que no querían que yo estuviera en hoy, porque las opacaba. Y es que recordemos que Anet es una reconocida presentadora mexicana que justamente se ha consolidado durante toda su carrera por participar en los programas matutinos más exitosos de la televisión. Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Sin embargo, hace muy poco tiempo atrás, ella estuvo entonces confesando una difícil situación que hizo que ella viviera una de las etapas más difíciles de toda su vida, donde no solo su vida profesional se vio afectada, sino también su vida personal. Y es que recordemos que hace muy poco tiempo, Anet estuvo revelando que ella no mantiene ningún tipo de amistad con Andrea Legarreta, a pesar de que fueron compañeras del programa Hoy. Se me cerraron muchas puertas también y ordenaron cerrarme muchas puertas también. Sin embargo, este tema volvió a salir a la luz luego de una entrevista que Andrea Legarreta le concedió a Mara Patricia Castañeda, en la cual evidentemente estuvo siendo cuestionada sobre esta situación que ella experimentó con Anet Kuburu. Una tipa amargada, infelizmente casada con alguien que no quiere, ¿inventó? Incluso la propia Legarreta aseguró que cuando esta situación irregular entre ellas se había generado, ella le había enviado un mensaje a la también conductora y había recibido una respuesta algo tajante. Tuve un divorcio muy desafortunado, no como yo hubiera querido. Recordemos que este par de conductoras tuvieron un encontronazo hace unos años atrás, aparentemente luego de un supuesto rechazo de la rubia al también conductor Raúl Araiza. La gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo. Incluso recordemos que no es un secreto para nadie que la situación entre estas conductoras nunca se arregló y cada una de ellas tomó su camino en distintas televisoras. Yo le respondí, le dije, ¿te equivocas? Yo seré lo que tú quieras, pero no soy una... Sin embargo, ahora por primera vez, vemos cómo Andrea Legarreta decidió entonces romper el silencio de esta enemistad que mantiene con Annette Kuburu. No soy quien para provocar un daño en la historia de alguien. Incluso Andrea Legarreta estuvo mencionando que ella nunca le ha causado ningún tipo de malestar a nadie en su vida y que nunca se dedicaría a generar malestar en la vida de alguien. Creo que todos tendríamos que asumir que nuestras decisiones traen a veces consecuencias. Definitivamente no es la primera vez que Andrea Legarreta se ve envuelta en este tipo de escándalos, pues recordemos que han sido varios famosos los que han pasado por las filas del programa hoy y todos han coincidido que tanto ella como Galilea Montijo creen que son las dueñas y señoras de Televisa. Te deseo que te vaya muy bien. Yo creo que es una mujer de trabajo, merece ser feliz. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.